El Banco Central de Nicaragua ha modificado sus proyecciones de crecimiento económico para el país a finales de este año 2021. El dato ahora podría alcanzar hasta el 8%. El comercio ha crecido, las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo, incluso también las importaciones, como resultado de la reactivación de la demanda que se ha visto impulsada por muchos factores. Lo primero es que en el contexto actual ya la vacunación está avanzando y eso ha hecho que las expectativas mejoren, pero también las economías industriales y las economías emergentes están creciendo a tasas significativas del 6%. Nicaragua forma parte de ese entorno, nuestras exportaciones han aumentado y eso ha impulsado. una mayor producción y una mayor demanda. Entonces, nosotros creemos que para este año que al inicio habíamos esperado nosotros un crecimiento de entre un 3,5 y 4,5%, 2,5 y 3,5%, luego lo revisamos hacia un crecimiento de entre un 5, un 7%, en esta ocasión estamos hablando de un crecimiento de entre un 6 y un 8%. También estamos haciendo un ligero ajuste en la expectativa inflacionaria, ya que los precios de los combustibles están impactando en el mundo entero y están aumentando los costos de los insumos. Hay muchos problemas en las cadenas de suministro que han aumentado los costos de transporte, aunque en el mundo y también en Nicaragua se percibe como un fenómeno transitorio. Reconocen que aún hay afectaciones al empleo en Nicaragua y los asocia a la situación actual de la pandemia de COVID-19. Además, esta crisis sanitaria continúa siendo un peligro para las economías. Pese a las perspectivas favorables, persiste aún cierta incertidumbre y riesgo de que un rebrote del COVID-19 y sus variantes frene la recuperación mundial, o al menos la limite. Un factor de riesgo externo adicional podría ser un incremento persistente en el nivel de precios internacionales que afecte las expectativas de inflación y haga reaccionar a los bancos centrales con una reversión de los programas de estímulo monetario y aumento de las tasas de interés que endurecería las condiciones financieras globales. En nuestros análisis de estrés que publicamos en el informe de estabilidad financiera, se muestra cómo la economía presenta una gran resiliencia frente a estos choques, por lo que esperamos el cumplimiento pleno de las proyecciones y estimaciones que estamos presentando en esta ocasión. Marcos Medina, Noticias 12.